Deja de lamentar tu suerte, tu ha nacido para otro amor Yo no podría soportarte, tu manera eres tus caprichos Sé que el destino te ha jugado, al ponerte en mi camino Sabías que era pasajero, locamente te enamoraste Con mucho cariño Para Radio D y F, la magia de la música Deja de lamentar tu suerte, tu ha nacido para otro amor Yo no podría soportarte, tu manera eres tus caprichos Sé que el destino te ha jugado, al ponerte en mi camino Sabiendo que era yo casado, locamente te enamoraste No jugué con tu amor, tampoco te engañé Solita llegaste a mí, de que te lamentas hoy No jugué con tu amor, tampoco te engañé Solita llegaste a mí, de que te lamentas hoy Ya no sufras Oye Henry de la Cruz Yo tampoco, Héctor Luna Lidia Romero Siempre por Guadal Vamos Antonio Espinoza Rosa Luz Guerra Iris y Sandra Espinoza Francisco Espinoza Por San Luis Ancash Vamos Ancashino Ya no recuerdo tus besos Tus carecios Ya me extraño Eso de muestra sin duda Que de ti me he olvidado Sin quererte que si un día Sin pensar ahora te olvido Hacia el arno y de la vida Vas y es el que ni se olvida Todo es así Lleno de tristezas Como hay veces Lleno de alegría Pensar que una vez te mía Y ahora si un día te echas Me daba miedo perderte Que darme sin tu cariño Pero hoy comprendo que todo Es fácil cuando uno quiere Así como uno ama Así llega el olvido No me arrepiento de haberte querido De haber besado demasiado en ti No me avergüenzo por pensar que te amé Que mis pesares solo fueron por ti No me arrepiento de haberte querido De haber besado demasiado en ti No me avergüenzo por pensar que te amé Que mis pesares solo fueron por ti ¿Cómo sufres? ¿Cómo sufres? ¿Cómo lloras? ¡Saca, saca, saca! ¡Saca tu pañuelo! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca tu pañuelo! ¡Saca tu pañuelo! ¡Ay, señor! ¡Saca tu pañuelo! Guayos Pampas No sufran Cosas en la vida Humberto Cervantes Y Santa Calderón Y no vamos a Picoy Juancahuasi Si así Parquín Pulp Mayobamba Chichín Sincronización Andrea Oroz